de nuestra parte, eh, Taxi, lléveme a Pingüinea. En esta tierra hay tanta amargura, hay tanto miedo y deshonestidad, pero ayudarnos traerá la fortuna, confíe en ti. Vengan todos en las manos, así como hermanos, unidos los lazos no se romperán. Vengan aquí, solo estamos para comportarnos, yo sé que ya nunca nos separarán, jamás, jamás, jamás. Vengan todos en las manos, así como hermanos, unidos los lazos no se romperán. Vengan aquí, solo estamos para comportarnos, yo sé que ya nunca nos separarán, jamás, jamás. Jamás, jamás.